Con mi rayarte, dar para sobrar, metidos a rapear y sigo City Mar, City Mar City Mar, City Mar, City Mar City Mar City Mar City Mar ¡Siti mar! ¡Tar bajo este! ¡Siti mar! ¡Tar bajo este! ¡Acha! ¡Rpati! ¡Túba nele, dadá! ¡Har piti wáy de! ¡Ede, dora! ¡Pura gáu me! ¡Ede, dora! ¡Panda kháse jebí lagi! ¡Mordane se pate! ¡Rnacha! 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 ¡Cora! 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 ¡Gracias!